bueno mis amigos continuamos con más dibujos hoja de reuso y vamos a volver a dibujar vamos a hacer un personaje que me han pedido y bueno lo voy a hacer porque me caen bien amigos y se lo voy a hacer para que vean este personaje primero voy a hacer el rostro y ya después del rostro le haremos el cuerpo para comenzar viendo este dibujo y ustedes tengan una amplia gama de cómo se dibuja sencillamente exactamente es aquí me recuerda ya al hermano de este este personaje como se llama el personaje fue el nombrecito adenu y asha exactamente se acuerdan del hermano adenu y asha bueno a mí me parece él pero mujer y lo que me parece no sé si ustedes también perciban eso pero para mí que sí lo es pero ya cambió de bando mi amigo cambió de bando mi amigo me 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 ¡Gracias! 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 Muy bien Por de ellos Perversos Muy bien Muy bien Les dejen muchos likes Para ti mi amigo y amiga Que me lo pediste Ahí lo tienes